Saludos, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de Radio Juventud de Conil. Una semana más llega hasta nuestra emisora uno de nuestros programas favoritos, el programa de Radio Escolar Aquí Hablamos Todos. Hoy vamos a dar la bienvenida a los y las protagonistas que son alumnos y alumnas de Educación Infantil, 5 años, Grupo A del Colegio de Educación Infantil y Primaria Francisco Fernández Pozar. Vienen acompañados de su tutora, de Gema, de algunas mamás colaboradoras. Bienvenida un año más, Gema, buenos días. Muchas gracias, Pepi. Muchas gracias a vosotros, a Radio Juventud Conil, por hacer que podamos disfrutar de este medio de comunicación que en muchas ocasiones es un poco desconocido para nuestros pequeños. Nosotros lo hemos preparado con mucha ilusión, hemos trabajado muchísimo y esperamos que os guste todo lo que tenemos ahí escondido y preparado para los papás, las mamás y todos nuestros compañeros y compañeras. Os explico un poquito en qué va a consistir el programa. Hemos preparado cinco bloques, hemos puesto un popurrí entre poesías, adivinanzas, refranes, incluso un cuento y alguna sorpresilla para los papás y las mamás. Esperemos que os guste y que hablen ellos que son los protagonistas. Seguro que sí. Bueno, pues vamos ya con los y las protagonistas. Hola, buenos días. Me llamo Álvaro, mis compañeros y yo, madre del Colegio Francisco Fernández, de cinco años, madre del Colegio Francisco Fernández Poza. De aquí os mandamos un saludo muy grande a todos y a nuestra familia. De nosotros nos gusta mucho la literatura infantil, cuentos, canciones, adivinanzas, todo. Esperamos que os guste lo que hemos preparado. Vamos con una canción muy poesía que ellos van a encantar y algunas poesías que ellos van a encantar. Mi nombre es María y como todos mis amiguitos y amiguitas nos gusta tanto la escuela, esta poesía se titula Hay una escuela, hay una escuela en el fondo del mar, a donde los peces van a estudiar. El que más se escribe es el calamar y el que no sabe, no sabe ni nada. Hola, yo soy Samuel, mi amiga es Victoria. Como sabéis, el 21 de diciembre entró el invierno y como a él le dedicamos esta poesía. Él llega el invierno y el señor no se viste de blanco y se pone el abrigo porque está temblando. La montaña se mete, el río, el parque, la calle se llena de frío. Se encuentra la lluvia llorando y llorando, también hay viento que viene soplando. Venga, amigo sol, grita en el camino. El sol no viene porque está dormido. Hola, lo sabias de quién, sabemos lo que es importante la higiene para estar sanos y sanas. Hay que lavarse los dientes porque si no cuando se los caigan un diente. Nuestro amigo el ratoncito pere, el ratoncito pere, por donde ha entrado, mira sobre mi amorada lo que ha dejado. Seis dios de colores y golosinas se ha llevado el diente que me dolía. Si fuera ratoncito de fantasía, viajar por el mundo me gustaría, cambiando lagrimitas por alegría. ¡Suscríbete al canal! Hola, yo soy Marta y mis amigos Daniela y David. Nosotros vamos a hablar de algo muy importante que no se nos puede olvidar. La acabamos de celebrar y esta poesía va para ti la paz. Solo tres letras de gloria fuertes. Solo tres letras nada más. Solo tres letras que para siempre aprenderás. Solo tres letras para escribir paz. La P, la A y la Z. Solo tres letras. Solo tres letras. Tres letras nada más. Para cantar paz y para hacer paz. La P de pueblo. La A de amar. La Z. La Z. De zafiro. Y de zagar. De zafiro por un mundo azul. De zagar por un niño como tú. No hace falta ser sabio ni tener bayoneta. Si tú te aprendes bien estas tres letras, usa las mayores y habrá paz en la tierra. Hola, me llamo Alejandra Muñoz. Voy a hablar de un tema muy importante. Sobre la discusión vial. Es mi poesía y la voy a recitar con mucha alegría. Se llama el fermáforo. Al cruzar la calle mis ojos verán un fermáforo rojo. No puedo pasar. Espero un poquito, pero se pondrá. Ahora sí se puede. Ya puedo pasar. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papa nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo. Pero no me importa porque llevo torta. Y ahora vamos a pasear por un túnel. Por el túnel pasarás, la bocina tocará. La canción del fin. ¿A qué os está gustando? Ahora vamos a decir, uno le viene súper gracioso. Yo soy José Mamé. Yo pensé que a mí a mí lo hubo. Invierno lluvioso, verano abundoso. Más vale tarde que nunca. Perro ladrador, poco mordedor. Más vale pájaros en manos que un ciento volando. Hola, me llamo Rabel. Se los presento a mis amigos. Álvaro y Daniel que van a decirnos unas abinanzas. A ver si lo hace el tag. Cortarse el pelo. Ella se deja. No es la vaca. Es la... ¡Oveja! No tengo pata y tampoco vuelo, pero me arrastro por el suelo. Juan Alemán soy. ¡Serpiente! En caravana con sus amigas. Va cargada de hojas y migas. ¿Qué animal es? ¡La hormiga! Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la A. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Alefante! No, no, no. Eso no, no, no. Eso no, no, no. No es así. Con la A se escribe amor. Hola, me llamo Miriam Muñoz. Hoy vengo con mi amigo Arturo. Queremos defender la igualdad entre los hombres y las mujeres. En mi casa todos los trabajos están repartidos. Mi papá plancha, mi madre es herido. Mi madre lava mientras que mi padre friega. Mi hermano va por el pan y yo limpio mis zapatos. Así las tareas de casa las hacemos entre toros. Cada uno como sabe y nunca le más los moros. Hola, soy Ana. Se está buscando el programa. Escuchad con atención el mensaje tan importante que va a transmitir Irene, Adriana, Sergio y yo con este cuento. Había una vez una niña y niña que vivían dentro de los cuentos. Un día se empezaron a enfadar Cenicienta, Caperucita, Pulgarcito, Molly, Peter Pan y sus amigos. Todos los demás que vivían dentro de los cuentos. Así que decidieron marcharse. Hasta abuelitas se olvidaron de que contaron cuentos y los niños y niñas se empezaron a aburrir. Todos los niños y niñas del mundo se aburrían. Así que los padres del mundo se reunieron. Exigieron a los personajes de los cuentos que volvieran inmediatamente. Los personajes dijeron que no pensaban volver y explicaron sus quejas. Hansel y Greter querían ir a un colegio. No siempre estar encerrados en casa de la bruja comiendo chocolate. Mowgli estaba harto de vivir en la selva. No quería vivir en una ciudad con más niños y niñas. No estar con animales. Caperucita siempre estaba cansada de estar asustada por el lobo. Blancanieve no soportaba ver a su madre hasta mirándose al espejo mágico. Pulgarcito y su hermano querían tener comida en casa. No querían ser abandonados del bosque por sus padres ni cordiales con el hermano del Oro. Abrenditas, con un tamaño normal. Teniscientas estaban casas y mandaron a trabajar y trabajar. Cuando los niños los cuentaron contra sus quejas, los padres se quedaron muy sorprendidos. Pero todavía más, cuando los hijos dijeron que algunos de ellos tenían los mismos problemas. Unos pasaban hambre, otros apareían en el colegio, otros estaban sentidos por los gentes mayores. Bastante sobre el miedo y malos tratos. Y encima sacaban sin cuentos. Al oír aquello, los personajes de los cuentos se quedaron preocupadísimos. Hablaron mucho entre ellos y por fin dijeron a los padres. Hemos pensado que como nuestras aventuras siempre terminan bien, no nos importa volver a los cuentos. Pero solo lo haremos si vosotros cumplís estas diez condiciones de vuestro hijo e hija. Y le dieron un papel. En el papel están escritos los derechos de los niños. Los padres prometieron que intentarían cumplir las diez condiciones. Y los personajes de los cuentos volvieron a los libros. Y los niños y niñas del mundo pasaron muy buenos ratos con ellos. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¡Qué cuento tan maravilloso! ¡Felicidades! 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 Hola, nosotros y nosotras somos Miriam Sahara y yo, Marita Secio. La vamos a dedicar a la familia, porque son los que más nos quieren. Para todos ellos, madres, padres, hermanos, abuelos, atentos. Porque están a mi lado, porque siempre me mima, porque juegan conmigo y me dan alegría Yo les quiero hasta el cielo y les canto este día, porque estamos juntitos, somos una familia Tengo una familia, linda familia, la que me quiere, la que me cuida Tengo una aspiración, tengo un sol que brilla, es mi familia, es mi mundo, es mi familia Y como olvidando los abuelos y abuelas que está importante hoy día Yo soy Alejandro Jiménez y mi amigo Marco, les digo esta poesía Abuelos que miman, que regalan tiempo y regalan vida Abuelo, abuela, sus nietos felices, esperan ansiosos, abrazos mimosos, caricias, sueños Regalos curiosos y cuentos sabrosos Abuelos, abuelas, escriben historias y cuentan cuentos Los dulces momentos con fuertes aplausos, le agradecemos Y el año que viene con abrazos abiertos, le esperamos Y le decimos, abuelos, abuelas, os queremos Hola, yo soy Víctor Bueno, ya no entendí nada, esperamos que hablo adoptado mucho Gracias personal radio, agente de Colombia, nuestra familia Nos hemos ayudado mucho Un abrazo por el señor Regis A ti se llama José Y al señor Renor Y otro por un recopio de 5 años Y un beso por el señor Ana Que solo vamos a estar escuchando Hasta pronto Pues gracias a vosotros y a vosotras Felicidades por este maravilloso programa Y ya sabéis que os esperamos el año que viene Eso sí, más mayores todavía Gracias Decimos adiós Adiós